Hola, pues de nueva cuenta estamos aquí. Es un gusto que estés con nosotros acompañándonos y ya solo nos falta un poquito más y estaremos terminando esta serie de videos cortos sobre los excesos o deficiencias nutricionales. Y haciendo un recuento, ya vimos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio y ahora hablaremos del manganeso. El manganeso, como todos los micronutrientes, si efectivamente ya parecemos disco rayado con esto, pero pues que les platico, así es la realidad, ¿no? Decíamos que el manganeso, como todos los micronutrientes, tiene muchas funciones en la planta, pero bueno, pues también tiene sus funciones específicas y junto con el calcio va a regular algo muy extraño que son los ciclos circadianos de nuestra planta. ¿Y qué cosa es esto de los ciclos circadianos? Pues son la relación que existe entre los procesos de día y los procesos de noche, ¿sí? Como por ejemplo, nosotros que somos muy sensibles también a esto de los ciclos circadianos, ¿no? Nuestras horas de día, nuestras horas de descanso. Si por ejemplo dormimos en el día, no vamos a descansar igual que si lo hacemos por la noche, ¿no? Esto es algo interesante. Así, el manganeso tiene mucho que ver en cómo influyen las horas luz y las horas oscuridad en nuestra planta. También el manganeso está involucrado en muchas funciones metabólicas, pero específicamente es el catalizador de estas funciones, ya que lo vemos pues muy activo en muchas enzimas. Y bueno, aquí cabe hacer el comentario y preguntarnos qué es una enzima. No por encima, ¿verdad? Perdón por el chascarrillo, pero bueno, vamos a ver. Una enzima o las enzimas en general, por lo regular son moléculas proteicas que van a regular algo muy extraño, la velocidad de las reacciones químicas en nuestra planta sin alterar el balance energético. Es decir, el manganeso es el catalizador, o sea, es el responsable en acelerar o regular con qué velocidad se van a dar estas reacciones químicas en nuestra planta. Sin él, los procesos de fotosíntesis, oxidación, glucólisis, conversión de hidratos de carbono, fijación del nitrógeno o absorción del CO2 serían muy lentas, así que una deficiencia leve de manganeso va a afectar directamente el crecimiento en general de toda nuestra planta. En esta etapa, con una deficiencia leve, es fácil confundirse con una deficiencia leve de nitrógeno. De hecho, la sintomatología es muy similar. Hay bajo desarrollo vegetativo, se detienen el crecimiento de las raíces. Y para diferenciar una de otra, si no tenemos el control de nuestra solución nutritiva, o sea, si no sabemos realmente qué le estamos poniendo, pues tenemos dos opciones. Una, esperar a que el síntoma se haga más evidente. O la segunda, ¿no? Mandar a hacer un análisis de suelo para determinar qué elemento está faltando. En una deficiencia moderada de manganeso, cuando efectivamente ya se hace más evidente el síntoma y nuestra planta empieza a expresarse, vamos a ver una clorosis o amarillentamiento de las hojas muy parecido a la clorosis férrica. Pero a diferencia de esta, vemos un patrón más homogéneo en el amarillentamiento intervenal. Como aquí se dan cuenta, en la clorosis férrica, la nervadura principal y las nervaduras secundarias permanecen verdes. En cambio, en la deficiencia de manganeso, la amarillez se nota más pareja entre todas las ramificaciones nervales. Cuando esto sucede y estas áreas cloróticas empiezan a necroxarse, pues aquí ya estamos frente a una deficiencia grave. Y aquí otro síntoma que también corrobora la deficiencia de manganeso es un leve enrollamiento de los bordes de la hoja hacia adentro, ya que en otras deficiencias como la de zinc o de nitrógeno, la hoja tiende a enrollarse hacia afuera. Y en lugar de los halos, vemos como la necroxis es intervenal del borde de la hoja hacia adentro de la lámina foliar. Es decir, vemos como esta necroxis tiende hacia la parte proximal de la hoja. Esta, justamente esta, es la parte proximal de nuestra hoja, provocando una especie de rayado en nuestras hojas. ¿Sí? Aquí se dan cuenta, si lo vemos como de lejos, vemos como si les hubiesen hecho unas rayas a nuestras hojas. Este es el síntoma típico de la falta de manganeso. Y ahora, por el otro lado, un exceso leve de manganeso, y aquí pues haciendo otro comentario, lo que ciertamente hay que tomar en cuenta es que el manganeso es muy sensible, o más bien su disociación molecular es muy sensible al pH. Y en suelos agrícolas nos hemos encontrado, por ejemplo, con casos, que si el pH es muy ácido, la disociación molecular es alta, hasta el grado de presentar toxicidad. Y en el mismo cultivo, es decir, en la misma área, en el mismo terreno, en el mismo suelo agrícola, al cambiar a un pH más alcalino, podemos llegar a ver los síntomas de deficiencia. ¿Sí? Por esto hay que recordar la importancia del pH en la absorción de nutrientes. Un exceso moderado de manganeso, dado que este yon compite directamente con el magnesio, antes de tener síntomas de un exceso de manganeso, observaremos síntomas de deficiencia de magnesio. Sí, parece un verdadero trabalenguas. Y sí, realmente hay que tener muy puntual la diferencia, pues entre magnesio y manganeso, ¿verdad? Y en un exceso grave, como en todos los casos, pues ya para qué mencionarlo, ¿no? Ya saben lo que sucede. Aquí, la recomendación, y sobre todo para los que tienen cultivos en hidroponía, es que una buena fuente de manganeso son todas aquellas presentaciones de alta solubilidad y biodisponibilidad para la planta, como son todas las sales quelatadas de manganeso. ¿Sí? Ya sea queladas o quelatadas, cualquier sal quelada o quelatada de manganeso, es una fuente segura, altamente biodisponible. Y bueno, esperando como siempre que esta información sea de utilidad, y ya sabes, para cualquier duda, pues con mucho gusto aquí estamos, y efectivamente nos vamos acercando al final de estos videos cortos, así que, pues, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!